Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantengan siempre al día. Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico y en Twitter como Ámbito Jurídico. Mi nombre es José Patiño y vamos con la información. El cierre de las sesiones extraordinarias del Congreso tuvo como momento clave la aprobación del Proyecto de Seguridad Ciudadana, iniciativa del Gobierno que hace reformas en la legislación penal, el Código de Convivencia y el Código de Extinción de Dominio. También regula el uso de armas y dispositivos menos letales. La regulación permitiría al Ejecutivo y las entidades territoriales desarrollar infraestructura carcelaria de la mano de asociaciones público-privadas. También se aprobó agravar las penas para los delitos de daño en bien ajeno cuando se afecte la infraestructura ciudadana, el sistema de transporte masivo y las instalaciones militares. Se introdujeron circunstancias de agravación punitiva a la perturbación del transporte público, como el uso de máscaras o armas. Mucha polémica causó el artículo sobre legítima defensa privilegiada, que indica que no habrá responsabilidad penal cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Si bien el Ejecutivo y su bancada defendieron la futura ley, sectores de la oposición la demandarán y presentarán objeciones ante organismos internacionales. Respetados penalistas también han señalado que es un proyecto improvisado y no es eficaz para prevenir el crimen. Inclusive, señalan que estimula la autodefensa. Y ya está listo el calendario tributario del 2022. El gobierno definió los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones y pago de los impuestos nacionales en el 2022. Se precisan los obligados a declarar renta de personas naturales y sucesiones ilíquidas, personas naturales o jurídicas extranjeras y lo referente a la declaración voluntaria. De acuerdo con la nueva norma, el periodo para que los grandes contribuyentes presenten la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y cancelen el valor de la primera cuota, inicia el 8 y finaliza el 21 de febrero del 2022. Otra ley, esta ya sancionada, llamó la atención de nuestros lectores. Se trata de la que moderniza las juntas de acción comunal. El articulado establece lineamientos para la formulación e implementación de la política pública de los organismos de acción comunal y de sus afiliados. La norma promueve la participación activa de las comunidades en los ejercicios de planeación que desarrollan los gobiernos departamentales y municipales, en el marco de la formulación de los planes de desarrollo territoriales. De igual manera, autoriza a los entes territoriales a celebrar directamente convenios solidarios con los organismos de acción comunal, con el fin de ejecutar obras hasta por menor cuantía. Y cerremos con una interesante decisión de la Corte Suprema, que indicó que para el surgimiento de la unión marital de hecho, o para la continuación de la previamente formada, no es impedimento la celebración de un vínculo matrimonial por uno de los compañeros permanentes con tercera persona cuando esta boda carece de ánimo mutuo de convivencia, procreación o auxilio mutuo. Entonces, para impedir el surgimiento de la unión marital de hecho, no basta la previa existencia del lazo matrimonial en uno de los compañeros o ambos con terceras personas. Tampoco limita a la ya instituida en el matrimonio celebrado posteriormente, porque en ambos eventos es indispensable acreditar el ánimo de convivencia, procreación o auxilio mutuo que trae aparejada toda boda. No olviden dejarnos sus comentarios y suscribirse a ámbitojurídico.com. Que tengan un buen fin de semana.